Hola amigos, hoy venimos con otro video más. Buenas amigos, vamos a venir aquí por el año de San Marcos. Hoy les vamos a enseñar aquí el monumento a la paz. El monumento a la paz está ubicado en el kilómetro 8 de la carretera Acumalapa. Está en el municipio de San Marcos. El municipio de San Marcos pertenece a San Salvador. Buenas amigos, ahí está la figura, aquí está la carretera. Miren qué bonito, aquí es bien bonito. Buenas amigos, esta figura dicen que está hecha de balas, casquillas de balas. Unido de bronce y lancu. Ahí está el cerro de San Jacinto, aquí en las tardes se llena de personas que les gusta venir a andar en bicicleta, en patinetas. La hora que tomé este video, amigos, era la luna de la tarde, por eso se ve bien fuerte el sol. Bueno, pasé por aquí y dije que vamos a tomar un pequeño video para enseñarles a nuestros seguidores. Para que sigan conociendo un poquito de salvalor. Gracias. Este es el cerro de San Jacinto, miren. ¿Se recuerdan que en el cerro de San Jacinto está el teleférico, aunque ya no funciona, pero el diseño es ubicado. Teleférico. Vamos de la carretera que conduce a la ciudad. y gracias amigos por ver mi video